Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos el día de hoy a viernes 19 de julio del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video para que llegan mucho más mexicanos. Pues, aunque no lo crean, se hacen las víctimas los jueces y magistrados. Y es que caen en lo ridículo ahora, ya que ante el proceso que tiene muy avanzado la reforma judicial, porque va, porque va, y ante la aceptación y aprobación de más de, se les gusta, 40 millones de mexicanos, pues ahora resultan que estos angelitos amenazan a hacer un paro laboral. Cosa que el periodista Doris Gili, furioso, muy molesto, se lanza contra Norma Piña y los magistrados de bola de ya saben qué, y corruptos. Y así se lo dice en su cara a este sinvergüenza, a este abogado Bernardino, que los defiende a capa y espada. Es un sinvergüenza. Pero dice Ruiz Gili, que son unos corruptos, y que ellos debieron haber trabajado con los mexicanos. No se lo pueden perder. Y obviamente, la mayoría de los mexicanos no tienen queja, porque votaron de una manera innegable a favor de la candidata de Morena. Y al votar a favor de la candidata de Morena, obviamente, la mayoría de los mexicanos dijeron, estamos de acuerdo con todo lo que se hizo. Así es, ahí está. Yo no estoy de acuerdo, pero soy minoría, y acepto que soy minoría, y reconozco que él es el presidente, y reconozco que Claudio a partir del 1 de octubre va a ser mi presidenta. Punto. Así de fácil. Ok, los que están muy enojados, y tienen razón de estarlo, y el derecho del pataleo, no se les niega, son magistrados, jueces, trabajadores del Poder Judicial, y los ministros. Y después la pobre presidenta de la Suprema Corte, que la pillan reuniéndose con Alito, que no sé, no sé. ¿En qué está pensando? No, yo creo que una presidenta de la Suprema Corte se puede contar con, oye, ¿cuál es el presidente de un partido político? ¿Por qué no? Claro, con los poderes, claro. Digo, tiene todo el derecho. Lo que pasa es que la denuncian y no ha dicho nada. Que yo sepa, ella no ha dicho me reuní con Alito por esto, como se pudiera reunir con el inútil que es, todavía sigue Marquito Conca, y se podría juntar con el inútil, y se podría juntar con Marito Delgado, se puede juntar con quien quiera, no hay una ley que te impide juntarte con gente que de alguna manera son protagonistas de la realidad política de México. Son parte de los poderes, ¿no? Pero entonces dicen que van a, están armando un movimiento de resistencia contra la reforma judicial, que para mí es pataleo, es el pataleo. A ver, explícame. Es que, bueno, por un lado, sin duda es esa parte, Eduardo, pero la otra parte tiene todo el derecho a hacerlo. Se está mencionando a través del Poder Judicial, dentro de su vocería, que, en dado caso, ya ves que hay unos diálogos hoy para la reforma judicial y todo esto, ¿no? Dice que diálogos, mira. Y esos diálogos, se pretende de alguna manera, que las ideas que sean importantes, sobre todo muchas de ellas, para mejorar el sistema judicial, se incorporen a esa reforma constitucional. Yo creo que estos diálogos son los opositores al programa de Andrés Manuel, mandarle mensajes a la presidenta electa, diciéndole, por aquí va el asunto, por aquí va, por aquí va, ya, aunque hasta el momento, lo único que ella ha dicho, está de acuerdo en la elección, aunque sí, le enmendó la plana al presidente, cuando dijo que deberían tener por unos cinco años de experiencia, después de que el presidente dijo, recién salidos de la escuela, porque son idealistas y buenas personas los diálogos. Sí, y yo, Eduardo, y dentro de esta característica, que es muy importante, dicen los del Poder Judicial, que en dado caso que no se cumplan muchas de estas propuestas que sean incorporadas a la reforma constitucional, pues muy probablemente están pensando irse a un paro laboral, a un paro. No, no, espérame, Eduardo, es que sí, es preocupante. Oye, es tan lenta la procuración de justicia en este país. No, 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 no es por ese lado, no es por ese lado. Entonces, ¿qué va a ser? No, 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 el tema es de que si se tardan cinco días, por decirlo, si vamos a poner el escenario cinco días, ¿qué van a pasar con todos los asuntos? Se van a parar, Eduardo, no puede, los plazos, los términos, los amparos, los juicios, todos se quedan. ¿Cómo se paró durante la pandemia? La pandemia hubo, en la pandemia hubo un paro del Poder Judicial. Se suspendieron todos, pero aquí hubo un acuerdo interior, si no más recuerdo, del Poder Judicial, que por la cuestión de la pandemia se tenía que suspender por el momento hasta que se reactivara, y entró la tecnología que les llegó tarde también, creo, en esa parte. Porque los dueños del Poder Judicial nunca invirtieron en la tecnología que existe. Esa es otra cuestión, de fondo, ¿no? Pero ahí sí hubo un acuerdo por las circunstancias, Sí, pero fíjense que en el 95, digamos sin corte, ¿eh? No, bueno, eso es otra cosa, menos, pero aquí... No, no, no es otra cosa. No, no, estamos hablando de los padres, los padres, los padres, los padres, los padres. Estamos hablando de que tú vas a hacer un trámite de un divorcio y en su momento no encuentras ninguna resolución. No, 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 no. Divorciado también puede ser, ¿no? A ver, pero mira, lo cierto es que... Lo único que van a hacer con un paro se van a ver todavía más impopulares y van a apoyar aún más la reforma que pretende el presidente. Porque las encuestas dicen que el Poder Judicial no es popular entre los mexicanos porque es corrupto, porque es ineficaz, porque es ineficiente. Fíjate que dentro de todos estos discursos que hemos escuchado, de lo que tú estás comentando, Eduardo, nunca hemos visto o no hemos tenido la sensibilidad de entender qué es lo que hace un juez, qué es lo que hace un secretario, qué es lo que hace un oficial al interior. A ver, ¿cómo está capacitado este juicio? ¿De qué responsabilidad educarnos del Poder Judicial que no lo ha hecho? No, 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 es que es parte de eso, Eduardo. Lo que quiero decir es cómo resuelven esos juicios, de qué manera resuelven y sobre todo, y sobre todo el personal que no tiene. Mira, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con la reforma planteada por el presidente. Pero no voy a meter mi mano, ni mi dedo chiquito al fuego, por un Poder Judicial altamente defectuoso. Altamente a nivel federal y a nivel estatal. La verdad, todos hemos enfrentado problemas judiciales, y sabes qué, el abogado te sale en la nota. Es el único medio de control que te defiende tus derechos. Estoy de acuerdo, no me tiene que convencer a mí, pero como dice la gente no sabe lo que hace un juez, ¿por qué no nos enseñó el Poder Judicial durante décadas? Porque no le importó si nosotros sí, si nosotros somos una gotita en el océano para educar a un público. Esa es la responsabilidad del Poder Judicial, y no lo hizo. Nos vamos. Adiós, Bernardino. Adiós, Eduardo. Adiós, Eduardo. Pues bueno, mexicanos ahí pudieron escuchar la mesa de análisis del periodista Eduardo Ruiz Gili, dándole con todo. De hecho, se fue hasta casi como dice, alzar la voz para decir que le gritó en su cara a este abogado defensor de los magistrados y jueces corruptos que tenemos hoy en día en México. Bernardino puede estar muy casado con su profesión, pero defender lo indefendible. Y como lo dice Ruiz Gili, a ver, son minoría. La mayoría de los mexicanos están a favor de la reforma judicial. Están, estamos a favor de que se acabe ese nepotismo, como esa corrupción que emana el Poder Judicial desde hace años. En época, estuvieron acostumbrados que en épocas del PRI y del PAN les regalaban todo, se subieron los sueldos hasta casi el infinito, como dirían, ganando más que el propio presidente con privilegios de nivel que ni en Estados Unidos, ni en un lugar rico los tienen y están como si fueran, disculpen la expresión, como unos dioses, dioses del Olimpo, así. Se regalan camionetas cada año, viajes, todo pagado de los impuestos de los mexicanos. Y eso sí, cuando va un mexicano porque tiene algún problema, carpetazo. Porque solo se van con los que tienen el dinero, el billullo y con la gente que ya saben que son mafiosos. Nada más con ellos. Como dice, y lo ha dicho muchas veces Ruiz Gile, ¿quién no ha tenido la necesidad de ir con un juez? Y que te den vueltas, te pidan hasta el papel menos importante para que luego te den largas y largas y largas y llega Juanito Pérez o Pedrito Pérez con la bolsa llena de dinero y solucionan la situación así. Así. Gente que aplasta a alguien y tiene poder sale así. y uno, un pobre en un pueblito que se roba una gallina lo meten al bote por 10 años. O sea, así la justicia en México, mexicanos. Y eso tiene que cambiar porque hay que cambiarlo. Y no quiero ser muy repetitivo pero como lo dijo Ruiz Gile, son minoría. Es un juez o magistrados por casi que les gusta unos 50 mil habitantes son minoría. Y el pueblo manda así de fácil. Así de fácil. Eso es todo por los mexicanos. Viene el plan C. Se viene con todo aunque no quieran. Y eso de que nos amenacen amenaces que se lo den a sus abuelitas porque nosotros no nos amenazan. Si les gustó mi video por favor apoyarme con un super like compartirlo para que lleguen mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Vanguardia pican la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días. Recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen su comentario estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.